Y nada chicos de YouTube, vamos Hola amiguita de YouTube No me veo bien, pero Perdón Hola, que gente de YouTube ¿Me escuchan? No, no sé Quiero enseñarles algo de un producto Vamos a probar Excelente Excelente ¿Me escuchan ahora? 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 Bueno, bueno Me escuchan ahora sí, ¿verdad? Perfectamente Hola, saludos a todos a mi gente de YouTube Mira, acabo de comprar este micrófono Apenas me llegó Y está excelente, excelente Hay un cambio, se escucha tal cual el audio Todo, ¿verdad? Y pues les recomiendo Si les recomiendo porque Está chiquito, fácil de cargarlo Y no se ve tanto Tantas cosas, ¿verdad? Mira Uy, se cayó Ya pensé que estaba aquí Se cayó, aquí está Mira La bolsita donde lo compré La bolsa donde lo compré Lo compré en línea Lo compré por internet Y no me costó mucho Solamente fue de 3 dólares Mucho creo 3 dólares Pero dos y tanto Dos y unos centavos más Así que Sí, sí funciona Sí sirve muy bien El cable no está tan corto Mira, hasta aquí me alcanza Hasta aquí Puedo dejarme así Y se escucha muy bien, muy bien ¿Verdad? Saludos a todos Entonces, mira Está bonito, me gusta Ahorita voy a salir a grabar Hola, hello Morning No Está chévere, está chévere Así le llego yo Es chévere, chido Buena onda Que cool Saludos a todos amigos Entonces, este micrófono Lo paso a mostrar Está medio chistotito Porque está chiquito Pero Wow Excelente, excelente Me gustó No sé Mira Bonito Se ve bonito Mira Como si fuera un micrófono Como si fuera un micrófono normal Saludos mi raza Ahí estamos Próximamente voy a subir más videos ¿Vale? Así que, saludos Bye bye Si les gustó el video Regálame un like Y por favor Compartan este video Si les ha gustado Suscríbanse a mi canal también Amén 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 Amén